La doctrina de la Trinidad en Efesios capítulo 1. Primeramente vemos que Dios Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Efesios 1, 3 al 4. Adoptándonos como hijos mediante la obra de Dios Hijo. Efesios 1, 5 al 8. Para recibir las arras de la herencia por medio de la obra de Dios Espíritu. Efesios 1, 9 al 14. También vemos la doctrina de la Trinidad en Juan capítulo 14, versículo 16. Donde Jesús, Dios Hijo, les dijo a sus discípulos que rogaría a Dios Padre para que les enviara a otro Consolador, Dios Espíritu Santo, para que estuviera siempre con ellos. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Cuando Jesús, después de haber sido bautizado, vio descender sobre él al Espíritu Santo en forma de paloma y escuchar la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, donde Dios elige en su presencia a aquellos que han de ser santificados por medio de Dios Espíritu Santo para obedecer al Evangelio y ser rociados en la sangre de Dios Hijo para salvación.